Este miércoles 16 de marzo se inauguró el Complejo Deportivo Zona Poniente. El evento lo encabezó el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo. El Complejo del Instituto Tecnológico de Oaxaca consta de una cancha de fútbol con paso artificial, pista de tartán para competiciones de atletismo de 400 metros planos, una cancha de béisbol, fosa de clavados, una alberca semiolímpica y cuatro canchas de usos múltiples. Juan Cruz Nieto, director del HITO, mencionó que el espacio deportivo es parte integral de la vida de todos los alumnos y dijo que se debería de construir un complejo similar en cada una de las regiones del Estado. Porque nosotros somos testigos de la inversión más grande que el gobierno del Estado ha tenido a bien darle a nuestro querido Instituto Tecnológico de Oaxaca. Este es un sueño hecho realidad, por lo tanto, podemos decir con toda confianza que el gobernador es el constructor del sueño de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Por su parte, Sergio Pimentel Coello, secretario de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable, afirmó que Oaxaca abre nuevas rutas de progreso para la sociedad, ya que es parte de un objetivo para todos los jóvenes. Enfatizó que esta fue una promesa de Gavino Cue Montiagudo que al día de hoy ya es una realidad. Pimentel Coello manifestó que se mejorarán las condiciones físicas de los deportistas de alto rendimiento. También se mejorará la calidad de vida de los oaxaqueños. Con el esfuerzo de todas y todos, Oaxaca está cambiando. Señor gobernador, licenciado Gavino Cue Montiagudo, usted se comprometió durante su toma de protesta a encabezar un gobierno de reconciliación capaz de emprender el cambio hacia la armonía y el progreso que demanda el Estado de Oaxaca. Hoy, esos compromisos son una realidad que confirma que contamos con un gobernador respetuoso de su palabra y decidido a establecer las bases de la transformación de la entidad. Gavino Cue Montiagudo mencionó que desde la inauguración del HITO, en 1968, se esperaba un proyecto como este. Aseguró que a partir de este día el complejo deportivo es parte del Instituto Tecnológico. El gobernador de Oaxaca recalcó que se invirtieron 180 millones de pesos, incluyendo remodelaciones dentro del instituto. Esto para el bienestar de los jóvenes oaxaqueños, porque este deportivo lo utilizarán más de 460 mil personas de todo el Estado. Cue Montiagudo manifestó que estas instalaciones se complementarán con la inauguración del Estadio Tecnológico que será la Casa de los Alebrijes de Oaxaca. Este gobierno parte de su legado será la importancia que le ha dado al deporte y a la salud. Hemos hecho inversiones de más de mil millones de pesos en la construcción y rehabilitación de casi 200 unidades deportivas en las ocho regiones del Estado. Hoy estamos en esta unidad deportiva Poniente, pero en los próximos días también habremos de inaugurar las instalaciones deportivas de la unidad Venustiano Carranza, que con una inversión del orden, Sergio, del orden de 300 millones de pesos, estaremos abriendo otro espacio para masificar el deporte. Queremos que nuestras niñas, que nuestros niños, que nuestros jóvenes practiquen deporte, pero que haya los espacios adecuados para que así sea. Al término del evento, estudiantes del TEC se manifestaron contra el posible negocio Los Alebrijes de Oaxaca, ya que ellos creen que el equipo de segunda división pudiera lucrar con las instalaciones del complejo deportivo. Delito. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.